Se llama doble filo Dice Hilda y Elisa quieren ser influencers Sin embargo el mal uso de sus redes sociales se convertirá en un arma de doble filo Que les traerá serias consecuencias Ya lo vi, mira otro Puta loco, no hombre No, no güey, ya Ya lo vio este güey ¿Cómo le hacemos güey? No hombre, si puta madre Le voy a decir al de la radio Ey, ponme otra canción, ya la escuché esta, vétela a ver ¿Cómo que? ¿A mí qué me importa que ya la oíste? ¿Eh? ¡Wow! ¡No hombre! ¿Cuál vemos? A ver, vamos a esperar que salga uno nuevo Que no haya visto a esta persona a la verga Vamos a ver este episodio, me dale madre chicos ¿Hay final triste? Mejor aún güey Es parte de la fiesta El internet y los celulares Ya no son un lujo ni un premio Hay toda una generación Que ya nació, como se dice Con el chip integrado Los... Intel Sienten los celulares Como una extensión de ellos mismos Cierto Es verdad Tengo los mismos lentes que esa señora O sea, los anteriores Mira Son los mismos lentes señora Mira, mira, mira 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 Son los... No sé si lo notan No sé si se ve Son los mismos ¿Qué le importa a la gente? Somos mismos lentes A la verga Pueden exponerse a graves peligros Hay casos Hay casos En los que les ha causado la muerte ¿Qué? Ah, no Ah, no Ah, no chicos Yo no quiero El caso de Hilda Ah, son dos casos Viejo A ver Vamos a ver ¿Cuál fue el caso de Hilda? Hola a todos mis Hilda Lovers Hola En el streaming de hoy Les voy a mostrar Cómo es que me peino Lo primero que hay que hacer Es seccionar la parte de adelante ¿Ya estabas peinada? ¿Qué no? Para controlar los baby hairs Los baby hairs Poner un poco de gel Están tomando notas chicos Aguantanme Me voy a peinar igual que ella Voy a agarrar una liga Voy a hacerme una cola detrás ¿Verdad? Estoy viendo el tutorial Como para no hacerlo ¿Verdad? A ver A ver Me damos una colita aquí Me damos una colita Claro que sí Ok Eso es ¿Les gusta? Va bien, ¿no? La cara Y ahora Y ahora me peino así Hermoso Ok Sigamos Y lo que voy a hacer ahora Es pasarla por detrás De la oreja Ajá Y así de súper rápido Termino Ok Esto va a salir en el examen Esa fue la transmisión De hoy El Dalover Esa fue la pinche transmisión Esa fue tu pinche stream De 14 segundos Ya estamos por llegar A los mil suscriptores Muy buenos Muy buenos Muy buenos Me intento meter a mil personas En un cuarto No puedes No puedes Y por qué el celular Está en vertical Y la pantalla de lado A ver Explícame viejo Nos veo en la próxima transmisión Imagínense que mis videos Sean así De que sean videos De 16 segundos De Chicos Les voy a enseñar Cómo se le pone la bolsa La bolsa Cómo se le pone la bolsa De basura al bote Van a hacer esto Y listo Ya gracias Espera les hago O sea Acaba de llegar Las 600 personas Y ya se va Espérate wey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jaja Está leyendo El de ciencias naturales ¿Sabes lo que yo? Celia Ay veo que no te perdiste El streaming de esta mañana No sabes la alivianadota Que me diste Sí wey O sea No sabía qué hacer No sabía cómo peinarme wey Y viendo tu stream Ufa No hombre Yo estaba harta De traer el cabello suelto No seas mamón Yo le decía de broma Te quedó chido eh Ahora Ahora ok Ahora voy a pensar Que todas las personas Todas las mujeres Y hombres del público Cuando se van a peinar Y a vestir Para la escuela Abren Twitch Y se ponen a buscar Un stream En donde Muestren cómo Pingas peinarse ¿Ok? Espero que lo hagan Porque si no Estarían dejando A la Rosa En muy malos términos Ay qué buena onda Que seas un Hilda Lover Un Hilda Lover Ay no Ay no Ay Hilda Lover Wey Ay no Ay no 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 Personalmente no me gusta Eso de que le pongan nombre Como a la comunidad De seguidores wey Porque es como O sea Te puede Puedes ver El contenido De alguien Pero No tienes por qué Poner la etiqueta A alguien ¿Sabes? O sea A mí por ejemplo Que me decían A mí mis seguidores Hubo un tiempo Allá En los iniciantes Allá En mi contenido Que se hacían llamar Misaurios Y Y se pusieron Se pusieron solo El nombre Ya ya sé Ya hace rato Que no lo hacen Eh Pero era 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 muy extraño Porque es como No tienes que ser Como super fan De algo Para verlo Ok Entonces Me ha pasado He escuchado Conversaciones incómodas De gente De que dicen Este Oh Es Miso Sinfonía Simón Ah Tú también eres Misaurio Y dicen No Nomás me gustan Los videos Y es como ¿Por qué tienen que poner La pinche etiqueta Wey? No es necesario Al menos a que seas Hilda Lover Ay Yo soy super Hilda Lover No sé ustedes Supongo que todos Aquí somos Hilda Lover Todos nos peinamos Igual que ella ¿Verdad? Ya eres famosilla Aquí en la escuela Sí Ella inventó El peinado de cola Chavos Si me la paso Recomendándote Para que todos sean Hilda Lover Te deberías de aventar Un en vivo de peinados Para nuestra próxima graduación ¿Para que todos Ya en el mismo peinado? Sí puta madre Si se molestan Las mujeres a veces Wey Cuando es Ay tiene el mismo vestido Que yo Ahora con el mismo peinado Todas wey Sí Hilda Gracias eh Arruinaste una generación Fíjate que sí Ay mi ojo Hola Hilda Ay estoy super fan ¿No te saludó? Ay no puedo decir Me saludó En la misma prueba Que yo Yo también tuve Muchos pendientes Que sacar en la oficina Lo mejor es que Recortemos algunos gastos Estamos a tiempo De ahorrarnos Unos mil pesos Si ya no renovamos El contrato De la televisión Por cable Y el internet ¿Qué? ¿Qué? No me pueden dejar Sin internet De la casa No Quiten la tele Nomás o sea Yo soy una influencer ¿Qué es una qué? Aguántenme Yo soy una influencer Es una influencer Chicos Lo ha dicho Lo ha dicho Es una influencer Y tengo que hacer Mis en vivos La verdad es que Ni entendemos Todo ese asunto De tu canal Y lo que haces En internet Son puras mafufadas ¿Qué? ¿Qué? Padre nuestro Que estás en el cielo No digas eso ¿Qué grosería es esa? ¿Qué dijo güey? No Así lo voy a decir A mi papá ahora ¿Qué onda pa? Andas con tus mafufadas Marrón pelo Pérdida de tiempo Estamos más preocupados Por el sostén De la casa El brasier De la casa ¿Sabes lo que? Se van a caer pelones Y no lo saben Vamos a comprar recargas Para tener datos Cuando se necesiten Pero ya no vamos a pagar La mensualidad Del internet Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Ay no es justo Ya le llegó La placa De cartón Ahora que ya llegué A los mis suscriptores Y que voy a poder Monetizar mis videos A mis papás Se les ocurre Que van a quitar El internet Pero no le dices eso Ay 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 seguro Es por el coraje Oh no Oh wow wow Le están dando un gas De aquellos Ay Ay wey No mames No sé qué está pasando Yo acabo de llegar Al episodio también Yo no sé qué está pasando Se va a morir Se va a morir De un coraje Hola Hilda Lover Momento riñón Ya llegamos A los mil suscriptores No saben Estoy pensando En una mega dinámica Los amo Y los veo pronto En otro en vivo Besitos El stream Fue para avisar Que va a ser un video Pero vamos Rosa O sea 10 segundos De stream Wey Así voy a hacer Streams yo En plano Que bueno chicos Bienvenidos a toda la gente Voy a esperar tantito Que venga más gente Con eso ya es suficiente Voy a hacer stream Sale Bye Aprende de ella ¿Para qué? De plano Ay que lata contigo Te pregunto ¿Para qué güey? ¿Qué te pasa? Te pregunto Mamá ¿Qué hay de comer? ¿Qué se te antoja? Nada pues vete a la verga Pues Me pregunto Como si me fueras A dar una millonada Y tampoco eh Sabes que no estamos Para despilfarros Tengo que hacer Unas investigaciones En internet Para una tarea Yo misma Voy a comprar La recarga Para tu teléfono ¿Segura que vas a saber? Ay baja Leilda Olvídate de desperdiciar El tiempo Con tus tonterías Y tú no se quede Tu disque canal Pobre de ti Que saques una mala calificación Por no entregar una tarea Ahora vuelvo A mí me ha pasado Que gente Wey Va conmigo Ya lo he contado Muchas veces esto Pero A mí me han contado Muchos Sobre todo chavos Jóvenes Que me dicen Misa Dejé la escuela Para hacer lo que tú haces ¿Por qué harías eso? Yo sí estudié Ya que si tu contenido Fuera en mi tube Ahí sí Salte Yo se me acabo El tiempo de la reca Pero estás conectado Por wifi Wey ¿De qué hablas? Qué coraje Le va What the fuck Me duele Me duele Mucho ¿Es un submarino? O sea ¿Está embarazada? ¿O qué pasa? ¿Qué sucede? Wey No tengo idea No han hablado De nadie De que si tiene novio O algo Wey ¿Qué está pasando Aquí? Wey ¿Qué tienes hija? Estás ardiendo en fiebre Estoy feo Ah pues ya Ya gracias pa El dolor me está matando Es nuestra hija ¿Por qué de repente Estamos en el hospital? What happened boy? Aquí está la prueba Esa es la prueba Por andar tanto ahí En el celular ese Ahí en el En el Nintendo ese Por andar en el celular Quedó embarazado Le dio cáncer de costilla Pues mira La infección ya provocó Inflamaciones en el órgano ¿En cuál órgano? En uno Así déjalo En un órgano ¿Adentro? Adentro está el órgano La cirugía es lo mejor Para evitar complicaciones ¡Tamadre! Todavía que le quieren quitar El internet Porque no están ganando dinero Ay no ¿Para qué se enferman Pues la gente? Haga lo que se tenga Que hacer Con permiso Todo salió bien En la operación Es todo Su hija ya está instalada En un cuarto Para su observación Las va a salir bien Cara Este es el medicamento Que va a tener que tomar Para que lo compren Aquí veamos Aquí vamos Ojalá no sea muy caro doctor Pues ahí dice wey Ahí dice Ahí lee Leele Leele pendejo Es parte de la recuperación Señor Vargas Con unos días de reposo Su hija evolucionará Favor Probablemente A ver A ver A ver A ver A ver chicos ¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién es ese Pokémon? ¡Mafufada! No sé Ella dice ¡Mafado! Ese es su grito de guerra ¡Mafo! 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 Con su permiso Qué bueno que no se te olvidó Que te pedí que me trajeras mi celular Qué feo se siente evolucionar Y también qué alivio Que hay wifi en el hospital Voy a salir a llamarle a tu papá A ver si consiguió el préstamo Que iba a pedir en su trabajo Para comprar tus medicinas Se ponen a hacer stream Ahí en un pinche hospital Por descontrolarnos En su presupuesto Tengo un montón de mensajes De mis suscriptores Están preocupados Porque no me he conectado Y ahorita les voy a grabar un video ¡Oh! Es todo Ay Me pongo guapa ¿A quién es el hospital? ¡Ey! A todos los Indalovers ¿Qué hubo la de no me morí? ¡Miren! ¿Guacha? Estoy conectado a eso Como un regalo a mis suscriptores Por sus donaciones Les voy a mandar en privado Los videos De mi recuperación Para agradecerles Que se preocupen Tanto, tanto por mí Hagan sus transferencias A mi cuenta No paren, no paren ¡Guau! 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 Sigan donando Ya estoy bien Estoy sanado Ya todo Donen Más Porque mi mejor medicina El dinero que me dan Todas sus demostraciones de cariño En forma de bits Adiosito Los quiero mucho A besos Tienes que ahorrar un nuevo ¿Diez dólares? ¿Diez bolas viejo? ¿Qué tanto haces que no has tocado la cena hija? Pues te estaba esperando Para que me grabe cenando Es que no me sabe si no me graban Y enviarle el video por correo A uno de mis suscriptores Voy a darles el avance De lo que ha estado pasando en el episodio Estamos viendo un episodio de La Rosa En donde esta chica Es influencer Precisamente streamer Curiosamente ¡Ja, ja, ja! Y no sé Como que le da un ataque al páncreas Una cosa así Y va al hospital Y los papás no tienen dinero Para pagar los tratamientos Entonces empieza a pedir Al parecer Suscripciones y donaciones Suena como algo conocido En la plataforma en la que estamos Pero es como muy mal actuado Así que Sigamos viendo chicos Toma, toma mi celular Y ya está listo para que grabes Entonces aquí anda grabando El doctor me dijo Que tengo que comer muy bien Y la cena Me sabe más rica Porque me llegó tu apapacho Querida y la lover Este video Es mi regalo para ti El mensaje fue O sea ¿Te imaginas que cada que alguien Done o algo? Yo les mande No me donen No necesito Las donaciones Cada que alguien Se suscriba Y done Les voy a mandar Un video de Como me como un pan tostado Wow, wey Loco Loco Buena Buena Pinche inversión En el dinero Definitivamente Ahí quedó el riñón En el piso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí quedó el pinche riñón Que le quitaron Ya me andaba Porque el doctor Me diera de alta ¿Qué es? ¿Chiere un riñón eso? Solo fueron dos días Hija Ya, aquí está tu riñón tirado Ya, cómetelo En cuanto ponga un pie Fuera de aquí Se me va a quitar todo Te lo juro No creo que así funcione La ciencia El doctor dijo Que no podías hacer esfuerzos ¿Un monedero? ¿Hicieron un monedero Con su intestino grueso? ¿Sabes qué? Mejor tú ayúdame Para que mi mamá me grabe Le mando toda mi recuperación Para mi canal Ah, ya Fátima No la contradigas Para que nos podamos ir A ver Tú hazle caso ya Está bien loco Pero hazle caso ya Vámonos, rápido Así me imagino que es A veces con algunos influencers, güey Que es como que Oye, ¿puedes grabarme Dándole dinero a este pobre? O sea, qué feo Ya hubieran salido De esas dos horas, güey Adiós, adiós Isla Lovers, vean Ya estoy saliendo Por fin del hospital Guache, no sé Chequen esta madre Suscríbanse Y denle like No recuerden Sí, ándale, Mr. B No sean culeros Mr. B Es buen pedo Pero es igual Todos son iguales Todos los influencers Por eso no subo nada, güey Porque luego dicen Si me grabo a mí mismo No sé Con una cafetera Luego dicen Oh, misa Eres muy humilde Por haberle comprado A esa empresa Que está en bancarrota No mames Ha sido un proceso difícil Pero Yo los quiero mucho Ya voy a estar contigo Erick Mejorate Ojalá te salga otro ojo La neta La neta Verga, ya Siempre en mi mente Y denle like Y suscríbanse Oh, my God Si me fugieran a este vato Erick Mejorate Ahí te echo un ojo Al rato Contrataste internet Sabes muy bien Cómo está la situación La Oh, güey Ya empiezo a pagarse El internet Ella sola No los necesito Yo lo voy a pagar Con el dinero Que estoy ganando En mi canal Y por supuesto Que ustedes Si pueden usar mi internet De nada Yo no soy manchada Como ustedes Con permiso No, güey ¿Qué pasa esta niña? Yo creo que lo Solo me manché Una vez Vamos a cancelar, ¿no? No, no, Fatima Ya la escuchaste Ella lo va a pagar Uy, Regio Del Compraron Extra grande Ya le sobra el dinero, güey No mames Yo sigo usando Esos que Que No voy a decir Lo que voy a decir Así Yo uso uno Que no es tan grueso Está bien Así dejémoslo Nos vemos Que tengas buen día Vaya, pa Toma Ay, yo me siento de lujo Ya no tengo nada La medicina No salió muy cara Como para que se desperdicie Solo porque ya te sientes bien Se lamió toda la mano Para La pastilla Hasta me hizo ¿Qué pedo con ella? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lamió la pastilla? Ya ¿Contenta? Sí Wow, wow What up Ok ¿Contenta? ¿Cómo que contenta? Si eres tú la enferma, güey Nos vemos en la tarde No vayas a hacer ninguna atrocidad No, mamá No Nos vemos Regresa y está rompiando un carro A la verga Ya estamos muchos conectados Sí Vamos a empezar con la dinámica del festejo Por los mil suscriptores ¡Oh! ¡Al fin! ¡El especial de suscriptores! Vamos a ver Vamos a ver qué hace Ojalá y sea con el botón a la plaza Como todo pinche mundo lo hace Yo lo hice Ustedes van a hacer sus donaciones Acompañadas de un reto La primera donación de 100 pesos Para que te eches el primer shot Por los primeros mil Ya sabía que algo así me iban a pedir ¡Ah! ¡Qué bestia! Anda buscando pretexto ¡Salud! Ah, ok ¡Qué padre! Se convirtió en chupi stream, güey De repente ¡Ah, güey! Están con todo Indalover Es que yo no puedo imaginarme Yo no puedo imaginarme, güey El momento de ella grabándose Que le digan Actúa como si te estuvieran donando Si yo entre mis amigos hacemos el chiste de De este Un saludo gracias a la rica riata por donarme Y Bueno, en fin No, no, en fin Vamos a seguir viendo esta mierda Para que te eches el segundo Pues este va doble ¿Uno? ¿Cierto, güey? ¿Cuántos años tiene la chava, güey? Va en prepa, ¿no? O sea ¡Oh! ¡El huevo! ¡El huevo! ¿Por qué está comiendo huevos si nadie ha donado? ¡Nadie ha donado más! ¿Por qué te comes el huevo? Ya es decisión tuya el huevo Ok Ah, no Aquí está el huevo Ok, pero ahorita antes del huevo No había la donación, güey ¡Checa, checa, checa! Se está comiendo un huevo crudo Nadie más ha donado Ella simplemente quiso comerse un huevo, güey Lo cual es totalmente aceptable ¿Pero sabes lo que le hace el huevo a tu riñón? Creo que Creo que nada Mil pesos a que muertas un chile Ok Eso es O sea, yo lo haría Está bien No ¿Por qué? No saquen el contexto de eso de que yo sí me ando muertiendo un chile Ok, está bien Yo digo que O sea, me refería a que es un reto que O sea Es un Ya ve Ya no te está donando nadie No te está donando nadie Ya, ya se le quebró su otro riñón Qué padre Wow 10 mil pesos para que me acabe lo que queda de la botella No, ¿cómo de que no? Oh, virgo Oh, bestia Está chido eso de que esté barato Está cabrón la subtembre Ya se ha murido, chavos Ya Ya, nada Tomando pinche veneno Ahí Por 10k ¿Cuánto cuesta un riñón? 10 mil Para que lo compense ella, al parecer Ay, no puede ser Me siento mal De una enfermedad Que acabo de tener antier Puta madre No, no es nada Ustedes Ustedes sigan donando Que yo Que yo Oh Oh, no Decidió hacer stream como Como la ¿Cómo se llama esta vieja? La Lady Gaga Dormida Mira Es Twitch 2021 Haciendo streams dormidos No se mueve Parece que está muerta Se escucha la preocupación en la voz, ¿no? Ay Se murió Qué mala onda Se murió en el en vivo Frente a todos Y todo el mundo Pog El alcohol mezclado con el medicamento Fue la causa de la intoxicación Que le robó la vida a Hilda ¡Le robó la vida! ¿Eh? Niña, no, no, no Lo siento, pero su hija está muerta ¿Quién es ese Pokémon? Es Muerta Ya no son un lujo Ay, la madre Señora, espérase Señora, me está asustando Incluso Hay casos en los que les ha causado la muerte A ver A ver A ver En este episodio Dice A ver La señorita La señorita anteojos Está diciendo Que el internet Le causó la muerte Cuando ella Antes De tener El internet De ser famosa Tenía un problema ahí De pinche hip Le explotó un pulmón Una madre así La llevó a hospital Y por culpa del internet Ella decidió Poderse una peda Y por eso Murió por el internet Así es Así es chicos Es lo que está diciendo Se murió por un huevo crudo Se murió por evolucionar Hay casos en los que les ha causado la muerte Ya Yo me morí jugando jabotel La policía estuvo investigando Y así como supimos Que ella se tomó Esa cantidad de alcohol En una dinámica Que estaba haciendo Para su canal El policía viendo el stream El policía le donó Los días Tampoco conocimos A la tarea de entender Le dio alquimia No, chale Seguimos sin entender Por qué perdimos a nuestra hija No, no vio el episodio Puedo darle para atrás Nunca pensamos Que el precio sería La vida de mi hija 12k para que reviva Qué culero Lo que ocurrió Fue una cadena de descuidos Señor Vargas Cualquier pendejada En exceso Es estúpido ¿Ok? Y esperas que la rosa Ya No le pagaron Lo suficiente al doctor Para decirle Las advertencias De lo que podía Y no podía hacer Hasta sentíamos Que estaba segura Porque se la pasaba Metida en su recámara Y no salía a la calle Oh my god Ese es un pensamiento Equivocado Señor Vargas Están frente al mundo entero Conectados En sus dispositivos Ya saben chicos Si un día No sé Explota mi pierna derecha Habrá sido su culpa Porque ustedes me influenciaron A mí No mames Internet es una herramienta Muy buena Y el papá de ¿A quién le habla viejo? Y hay muchos casos En los que el internet Se convierte en un arma De doble Doble filo Te voy a disparar Con mi banda ancha El caso de Lisa Ok No hubo milagro No hubo milagro En este episodio chicos El milagro es que no se había muerto antes Al parecer Mi amor Estuvo riquísima la cena Gracias por ayudarme chiquita ¿Cómo te fue en la secundaria? Eh Mamá voy en prepa El día que quieras Puedes invitar a tus amiguitos Para que vengan a la casa Porque no te conozco a ninguno Es que no tengo amigos Ajá ¿No ocurre a una escuela Que no me quieras decir? Dime Porque yo voy Me los madreo A todos No me verguizas No mames Sin piernas Sin brazos Ni para molestarme Me voltean a ver Como quisiera que Mínimo Donovan Me volteara a ver ¿Quién es Donovan? Uy Va la mamá Y se liga al Donovan Ese chico Muy guapo de la escuela Me gusta un montón Como quisiera Que él me pelara Mi amor Seguramente tiene un problema De ceguera Porque mira nada más Qué muñeca eres Eres preciosa Ok No escuché atrás de mí El señor Me asusté Ok Llega No Tiene COVID ¿Cómo están? Ay te dejé llena de mocos Perdón Y de qué estaban hablando Cuando llegué Alcancé a ver tu sonrisota Mi amor Y sabes que me caga Que seas feliz Todo bien Es parte El baile Es parte Guau Se saben Los pasos de Twice Les ha gustado mucho Mietito Guau guau Al piso Donovan lo comenzó a seguir Está en Click Clock No No Oye pero tú haces TikTok Yo te he visto ¿Qué? No 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 Me muero ¿Cómo me acaba de seguir en Click Clock? Me muero Ayuda Ya me lo muero No Es ella O sea O sea O sea Es ella Yo te vi tu video ayer ¿Y qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene güey? Tengo amigos que hacen TikTok Si no les digo Oye güey Vi tu video ayer ¡Me hable verga! Hola Elisa Oye perdón Si tú la bestia de puca ¿Me hablas a mí? Pues sí Como nunca antes me habías hablado Es que el Click Clock que subiste Ya se hizo viral en la secundaria Fue increíble que te cayeras No te apenarás Sí o sea Nosotros nos caemos a propósito ahora güey Y ahora Eres famosa en la secundaria Donovan Oh yo creí que estaba Le cambió la voz al güey A la chava esta Donovan Esto de que me hables es irreal Yo también soy una estrella de Click Clock en la secundaria Es Es una estrella de Click Clock Es una estrella de Click Clock chicos Ron Weasley es una estrella de Click Clock O sea tú te ando a ver los ojos güey A acercarte tantito a tanto peróxido Tenemos que estar juntos Así es Vamos ¿Te acompaña al salón? Así es Tienen que grabar un video juntos Porque eso es lo que hacen las Click Clock La verga Me imagino que debe haber pasado algo en la escuela ¿Dónde va a empezar a seguir en Click Clock? No No ¿Y eso qué? Exacto papá ¿Y eso qué? Es el significado de que le interesa Ah ok Bueno ya coman porque se les va a enfriar Amiga Ah es la doctora güey Es la doctora Guardo los expedientes Apago la Kung Fu Y nos vamos Te late Es que me muero por platicarte lo feliz que estoy de ver tan animada Elisa Ahora que la siguió este chavito en la red esta de Click Clock Bueno es que las redes sociales son el medio por el que tu hija interactuó en su entorno ¿Qué es usted? Doctora una madre así como sabe tanto ¿No te acuerdas eh? Cuando te morías de la emoción Cuando recibías un mensaje de Pablo en tu viper en la universidad En tu viper A la verga A ustedes no les tocó esas madres Los viper eran estas madres Mira Era esto güey O sea estas cositas güey Recibías mensajes Pero no enviabas Solo los podías leer Era muy raro Mi papá tenía uno Y lo tiró Lo desechó así ya no lo usó nunca Y yo dije socio Dame pa' acá Y yo lo usaba güey Lo usaba en mi escuela Creo que ya contesto Lo usaba en mi escuela güey O sea No servía No me llegaba ningún mensaje Pero a mis amigos les decía Aguantenme me llevo un mensaje Y era la pinche alarma güey ¿De dónde recibías? Haz de cuenta que El mensaje celular Llegaba ahí O sea no podías enviar Recibías un mensaje Pero no podías enviarlo Nada más como para que tengas al tanto Entonces yo de puñetón güey Yo mi papá compró un celular Y ya no usaba el viper Y yo me lo llevaba a la escuela güey Y le decía a mis amigos Que me andaba hablando acá Los de la empresa Era una mamada güey Es lo mismo ¿Desde qué época era eso? Oh no sé güey Dos mil Oh my god No sé Dos mil cuatro No no sé Hace mucho Como que este rollo del follow Lo siento Medio exagerado ¿no? No lo veas así solo Porque no lo entiendes Antonia Ni siquiera entiendo esa cosa del clicklock Hasta me da como flojera Llámame también No te preocupes No estás sola Recomiendo que las conozcas Ya pues señora Váyase ¿Nos vamos? Mi casa soy famosa en clicklock Puta madre ¿Qué hiciste? ¿Te caíste o sí con un video? Estoy tan feliz de que cumplamos una semana de hablarnos ¿Qué? ¿Tiene? Tiene aniversario esta vieja de Ay hoy se cumple un mes de cuando empezamos a mantener una conversación ¿Qué vieja le pasa güey? Nadie cuenta eso ¿Qué? Creo que ya es tiempo de que hagamos nuestro primer clicklock juntos Vamos a ganar un buen de seguidores y de likes Ya sé el reto que vamos a hacer Es uno que está en tendencias El reto de las pastillas What the fuck El saber quién se mete más pastillas en el culo primero Es un reto en el que los chavos se toman un buen de pastillas Y luego se quedan teniendo alucinaciones ¿Quién? Le dijo a la rosa ¿Quién? ¿Quién chingados? Estuvo en la mesa directiva de donde planearon este episodio Y dijeron chicos ¿Saben que es popular? O sea Vi a mi hija hacer esto ¿Qué verga? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no existe güey Eso no es verdad Si existe No puede ser No mames No puede haber gente tan estúpida Hay gente que ya se pasó al parecer el Nintendo del internet Y tiene que andar haciendo pendejadas al parecer Y se ve que se la pasan súper chido Tiene miles de reproducciones Nosotros tenemos que hacerlo Para celebrar a lo grande que somos novios ¿Somos novios? Oh la cara ¿Que sea tu novia? Siempre y cuando hagas el reto de las pastillas conmigo Pues si no ¿Para qué? Si obviamente te quiero para las pastillas nomás ¿Tú me las vas a traer? Si Claro que acepto Ay no The Bike Dude Belleza de creación del humano Del humano Del ser Dios Cookie Day Hashtag el reto de las pastillas Me hace decir que Cookie Day 169 millones de pinche reproducciones Wey What the fuck A gente le gusta Es que me piqué viendo Click Lock No te piques tú Déjate ahí Enséñame yo quiero mamá Son mis cosas Respeta Uy No por nada Pero parecen de la misma edad La chava y la mamá Además Click Lock no es para las mamás Ah como chingados No No tienen idea No tienen idea He ido al mercado He ido al puto mercado Al Walmart Y veo mamás haciendo Pinches TikToks wey He visto mamás grabando TikToks He visto mamás grabando wey Bailando mientras agarran las naranjas No entienden El punto En el que estamos llegando Ay no Por favor Buenas noches También una vez vi A una A una chava que grabó un TikTok Cuando chocó O sea ella estaba fuera de su carro hecho mierda Y estaba grabándose Ay Dios mío Descansa ¿Me voy a tomar la pastilla de la alergia? Si no voy a tener alergia ¿Por qué se perecina para tomar la alergia? Nunca he visto que alguien se perecinará para tomar una pastilla ¿A poco ya descargaste la aplicación de Click Lock? Voy a abrir un perfil en Click Lock para conocer de qué se trata Una de esas tías es una Click Lock que era famosa Lo primero es informarme para estar segura de que Lisa no corre Ningún peligro con lo que hace en internet Morenita Ay déjame dormir hombre Voy a sentir que quiero invadir su espacio Vieja ya Pero quiero entender todo lo que Ahora ya déjame dormir Los intereses de mi hija Y el papá nomás es con los ojos abiertos Aquí vamos Le va a hablar a la Virgin de nuevo Te lo pido por favor Les Anoche estuve navegando Checando alguno de los videos del reto de las pastillas Y están increíbles Se murieron cuatro personas Aparte tienen miles de seguidores y de likes Mi papá tiene de esas pastillas en tu casa Y grabamos el Click Lock en tu casa Ah y le paso la dirección de mi casa a Vero Para que vaya y nos grabe ¿Quién es Vero? Oh Quiero ver en la parte donde dice que No consumir mientras grabas TikTok Dice Para el alivio de síntomas alérgicos Farma Chesk Eh Así es Urticaria ¿Alguien tiene urticaria aquí? No puede tomar esto Oh oh Más bien Lo puede servir Comezón ¿Alguien tiene comezón? Si no para decirle que no Se llevó las pastillas Y ahora va a ser el video Ese es el TikTok Ok 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 Este es el pinche TikTok Tomando pastillas Y ya Luego luego subes el video a mi perfil de Click Lock Ok Y me etiqueta Va Ahora es cosa De que despeguemos Para poder volar La van a romper La van a romper No 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 Ay no Esto lo veo ahorita Con Mouser No No Chicos Ahí vengo La iré a romper No Puta madre No Que culpa Por qué hago esto Por qué me lastimo Yo mismo Por qué Por qué no estoy Por qué no soy Pinche ingeniero O algo así Por qué Por qué decidí El camino de la violencia Se vienen cosas grandes Si no se ve tan cerquita Hasta siento que puedo hacer dibujitos en las nubes Voy a subir el video para que todos sus seguidores lo vean Es que no puedo Es que Es que Es que Es que en qué momento Güey O sea Ya cuando estaban grabando esto No pensaron Oye güey Si vamos a subir este video A la tele Güey Si lo vamos a publicar Es que Es que no mames Mi mamá lo va a ver Ya mamá Click clocker profesional Por nada Que les vaya bien No puede ser Megas actriz de la rosa Buenas tardes Buenas tardes Un video En donde sale mi Elisa Haciendo el reto de las pastillas Simón Consiste en bajar la pastilla al vecino Es muy peligroso Toman una cantidad de pastillas muy fuerte Puede causarles la muerte ¿Qué? Ay no amiga Ay no No amiga Córrele amiga Ay Como que se pusieron muy serios No te espantes Debe ser normal Debe ser normal Sí debe ser normal Me duele mucho el pecho Ya se nos va A pasar Ay ¿Qué es? Ya Ya se nos va A parar el corazón Ya Ahí viene la morenita Por nosotros Ya me voy A la verga A la chava Esto es raro Me voy Esto ya no me está gustando Bueno A mí tampoco Bueno Se está la puerta ¿Verdad? Ahí nos vemos chicos Me siento peor Elisa No Elisa reacciona No Está sucio el piso Elisa reacciona No Johnny Como vergas te llamaras No jueguen Por favor esto no me da risa Esto no me da risa Y ya me suscribí Por favor Dejen de hacer ¿Qué les pasó? ¿A usted? ¿Quién me va a grabar a mí? La chava Oh yeah La señora vino tiktoks Mientras está en el funeral A la vez Pablo mi amor Buenas tardes licenciado Montiel ¿Qué voy a leer? Doctor Higuera Sufrió un paro cardíaco No No mames señora ¿Por qué le impresiona Si la vio tirada en el piso? Obviamente Le pasó algo Afortunadamente Las labores de RC Fueron oportunas Pero va a estar bien ¿Verdad doctor? Claro La gente con muchos números No muere ¿Ya viste la cantidad de visitas? No manches Confiamos en que saldrá de película ¿Saben si hay algún familiar presente De Donovan Sevilla Noriega? Se imaginan acá La Este La El plot twist De que el compa ¿Cómo se llama esta? El El Juan López Pepe ¿Cómo se llama el güero? La cosa es que Era un drogadicto Que nomás andaba buscando ¿Quién le provee de drogas? Oh my god Está Está Cabrón ¿Qué es lo que pasó con el doctor? ¡No! ¡Oh shit! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Dijo que le pasó? ¿Sí? ¿Sí que doctor? Escapó No sabemos dónde está Necesitamos cobrarle a alguien medicamento No puedo resignarme A que Donovan se haya muerto Ah bueno Murió Todo por culpa del reto de las pastillas No es tan mal Que hagas retos de click Localiza Vuelve a hacerlo Incluso hasta hay unos bailes O destrezas que Son divertidos Como este Y se pone a ver TikTok Y le va a la madre El pinche Donovan Lo tiene Que hay retos Que ponen en riesgo su salud Hasta el grado de morir Yo quería saber Para salvarte De todo lo que te pudiera amenazar Hija Qué bueno que lo hiciste man Poquito tarde Se murió Donovan ¿Bless? ¿Bless por el airecito? Tienes nada que agradecerme Hija Arre pues Gracias man Chido Tiempo Las redes sociales Informarnos Conocer las redes sociales Aunque no las entendamos Y de todo lo que se relacione Con las emociones De nuestros hijos Que no miden los peligros Ante las ganas De ser reconocidos Ya güey Ya basta Basta este episodio Oh Dios mío Güey No puedo creer Güey No puedo creer O sea Para empezar Todavía no puedo creer Que sea basado En algo real Güey Es la principal cosa En la que Simplemente No me cabe Güey